¡Cuidado, Vicente! No se pierdan. Ahora caigo. Este lunes en el Canal 10, el canal uruguayo. Vamos a estar en instantes dándole la bienvenida a la licenciada y magíster Ana Laura Melo, es jefa del Departamento de Control de Especies y Bioseguridad de Dinama, es nuestra invitada en esta mesa. En instantes vamos a saber un poquitito más sobre qué se puede casar y qué no en Semana de Turismo. Ya recibí un leve tirón de orejas, fue leve porque yo le di la fuente de inmediato, porque ya me dijo de noche no, casar no, me dijo. Pero yo estoy leyendo y me... no, me dijo ella. Pero después le preguntamos, ¿no? Después le preguntamos. Después le preguntamos. Ahora vamos a darle la bienvenida, si usted nos permite, rápidamente a nuestros compañeros que están en La Rural y allí en El Prado tenemos un móvil. A las 14 horas comenzaba a preparar un soufflé de choclo Leticia Cicero. Vamos a ver si lo logró, vamos a ver si queda algo, o si no era soufflé capaz que me pueden corregir. Vamos al primer móvil de esta tarde entonces con Magdalena Correa. Bienvenida, Magui. Buenas tardes, Marínez, Gerardo, a todos los televidentes también. Yo les diré que a esta hora me dejaron probar este bizcochuelo, que ya le vamos a preguntar a la nutricionista Viviana Santín del programa Cocina Uruguay. ¿Con qué está hecho? Primero que nada, porque esto se trata de generar hábitos saludables en la población y también enseñarle a toda la ciudadanía, a todos los uruguayos, de qué manera se deben elaborar estos productos, estos alimentos. Viviana, buenas tardes, bienvenida. Recién me preguntaban, Marínez, si se realizó ese soufflé por parte de Leticia. Sí, se realizó, lo probamos y le quedó espectacular. Y la torta esa también la hizo. Le hicieron el postre. Sí. Y la media tarde. Y le quedó bárbaro y lo compartimos con todos. Sí, quedó bárbaro. Bueno, saliendo un poco del tema netamente comida, estaría bueno también que la población entendiera a qué apunta este programa. Yo recién mencioné algo. Y en este programa, Cocina Uruguay es un programa de educación alimentaria que pertenece a la Secretaría de Educación para la Ciudadanía dentro de la División de Políticas Sociales y estamos acá en el espacio igualitario y nosotros lo que trabajamos como derecho y como así las políticas sociales desde la Intendencia, como derecho humano, la alimentación. Entonces estos cursos que son gratuitos, que duran cuatro días, son cortitos pero intensos, trabajamos esto y cómo lograr esta alimentación donde sí las consignas son fáciles, económicas, accesibles y desmedificar un poco que es caro o que es difícil comer bien. De qué manera, digo, las personas pueden acercarse aquí y averiguar, pero en el día a día, esto es un programa que recorre los barrios de Montevideo, ¿cómo es esa interacción con el público? El programa sí, con esta unidad móvil recorre los diferentes barrios de Montevideo, a través de los, comunicamos con los centros comunales y los municipios, trabajamos con la descentralización y también llegamos a zona metropolitana, hemos estado en San José, en Libertad, vamos a ir ahora a Cerrillos en junio, llegamos y buscamos estas dudas, todos aprendemos entre todos y empoderar. ¿Cuáles son esas dudas en particular de la gente? Tú haces referencia a que es caro. ¿Por qué no es caro cocinar saludablemente y generar otros hábitos en la sociedad? Porque a veces hay muchas partes que nos, primero a veces no sabemos cómo podemos combinar los alimentos y cómo elaborarlos. Nosotros no enseñamos a cocinar, sino es a mejorar lo que tenemos y cómo lo podemos utilizar, ¿sí? Y a través, obviamente, del conocimiento, entonces eso empoderamos a la población y aprendemos entre todos. Yo aprendí un montón de los participantes y ellos entre ellos también. No es que les seamos la técnica del cortado de un vegetal, sino es qué hacemos con ese vegetal, ¿no? Entonces, si sobre un resto o la lechuga ya no está tan linda, este soufflé que hizo hoy Leticia, esta lechuga ya no está tan linda, entonces la tiran. Ah, se me pudrió. No, cuando a veces ya no está tanto urgente, tan linda, ¿no? Yo les digo eso. Hacemos un muñuelo que son fritos, pero les decíamos, bueno, una tortilla, me decían, bueno, y reutilizamos fideos y la lechuga y hacemos un soufflé, un pastel, y nadie se da cuenta que son fideos de ayer de noche que los comimos con salsa o con queso. Bueno, y a ver, por ejemplo, esta torta, este bizcochuelo que hacíamos referencia, ¿qué particularidad tiene para decir que de alguna manera es saludable, más allá de que debe contar con harina, tal vez un tanto de aceite? Sí. Nosotros trabajamos eso, sacar algunos mitos de que esto engorda, esto no la banana engorda, no es el problema de la banana, sino a veces otros hábitos que tenemos. Lo que buscamos mucho, porque sabemos que tenemos un bajo consumo de frutas y verduras, intentamos que a ese bizcochuelo, esa torta de vainilla que haces cotidianamente para la merienda o el desayuno, le incorpores frutas y verduras, y combinadas. Por ejemplo, esta fue con choclo, pero puede ser remolacha, zanahoria naranja, zapallita y manzana, entonces, y que no dura más de 30 minutos su elaboración. En esto de que hoy no tenemos tiempo y es real, o llegamos a casa después de trabajar, estudiar y pensar en la cena, o pensar en los hijos o los nietos mañana que llevan. ¿Y el valor nutricional es el mismo, por ejemplo, si se utilizan en este tipo de bizcochuelos los alimentos? No todo se mantiene, pero muchas cosas sí se mantienen. Sí, por ejemplo, si hago una torta con zanahoria, lo que se llama el beta caroteno se mantiene, es decir... Viviana, tenemos que invitar, porque ya hay mucha gente que está preparada, esperando a ver qué se viene. A las 5 va a estar la comunicadora Tania Tavares, que hoy su papá obtuvo esa victoria fenomenal. Sí, sí, fue de casualidad decir que no fue arreglado, pero teníamos a Tania, teníamos a Tania hoy para la tarde y nos vino Bárbaro a las 5. A las 5, a las 5 de la tarde con Tania, y así todo el resto de los días vamos a tener dos talleres, que la idea es pasar... ¿Qué horario? Sí, ya lo saben. Y entre las 3 de la tarde y las 5 son los talleres que tenemos, pero también tenemos actividad de talleres con niños el jueves, el viernes hacemos una presentación de chupín de pescado grande en conmemoración del viernes, el miércoles hacemos un concurso de recetas con la ciudadanía, así que va a haber premios. La idea es que venga, están todos invitados, y para pasar un rato divertido, agradable y algo de conocimiento también nos vamos a llevar. Bueno, recordemos que esto es un programa desde la Intendencia, que tiene su aula móvil que recorre los barrios, y que además tiene su lugarcito, su aula, en el mercado agrícola. En el mercado agrícola, exacto. También pueden ir a hacer los cursos, también son gratuitos, son los mismos cursos, y llaman la atención del cliente y todas las semanas arranca un curso nuevo, así que los esperamos para dar estos talleres. Muy bien, muchísimas gracias, me llevo, mirá, estos dos pedacitos, uno para marinés y otro para escalar, así no se enojan. Gracias. Seguimos con ustedes en un ratito, nada más nos reencontramos para abordar otros temas de aquí, desde la semana criolla en el Prado. Bueno, muy bien, estaba mirando la lista, muchas damas, Lourdes Ferro, Amparo Pereira, María Gracia, Leticia Enchero, bueno, Elia Echeverry, y por ahí veo algún varón aislado, Gustavo Laborde, Diego González, Nelson Burgo, Subo Yaquino, está bastante bien. No, está bastante equitativo, y además no todos se animan, ¿no? No, sí, claro. Porque es un territorio que recién ahora, en el que se están empoderando. Pero mirá que lo de Diego es muy interesante, porque es preparación de chupín. El chupín, el tradicional chupín de pecado. Preparación, ¿eh? Lo dicen que lo vayan a hacer. No, no, exactamente, está la preparación. Curso de receta inteligente con el jurado de Annalise Verón, Gustavo Laborde, Virginia Natero. Taller para niños y niñas, como nos decía recién. Y Nelson Burgos va a cocinar el sábado 31. No dice el plato. Y a las 17, Hugo Yaquino, el actor. Tampoco dice el plato. Y el domingo primero de abril, a las 13, Dayana Brasinskas. O sea que, opa. ¿Ese domingo de Pascua allá? Sí, sí, tampoco sabemos el plato. Hay recetas para rato, ¿eh? Usted, Sotelo, yo que usted pedía la volada. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a Magdalena por este primer móvil, que obviamente nos dejó a todos muy motivados a la hora de intercambiar recetas. Vamos a volver con ella en un ratito. Ahora, sí es que vamos a conversar en profundidad con la jefa del Departamento de Control de Especies y Bioseguridad de la Dinama. Es licenciada y es magíster y es nuestra invitada. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué se puede cazar en esta semana de turismo para aquellos que gustan de cazar? Bien. Básicamente, esta semana lo que se puede cazar son las especies que están declaradas de libre caza, que se pueden cazar durante todo el año, que son aquellas especies que están también declaradas plaga. El caso emblemático y más común es el de jabalí. Bueno, después también tenemos algunas aves que son declaradas plaga, bueno, pero que no son especies que se utilicen para la caza y para el consumo posterior, como pueden ser la cotorra, alguna especie de paloma, el caribaldino, que es otra ave. Que si simplemente caza, llamémosle deportiva, por llamarla de alguna manera. Sí, podría ser. Sí, o también, bueno, la cotorra se caza y también se exporta como mascota a otros países. Uy, ¿y eso no está prohibido? No, porque, claro, al ser plaga y de libre caza, aunque es nativa, está permitida por el hecho de que es plaga. Y en ese caso, obviamente, es la captura viva, ¿no? Exacto. Bien. Háblanos del jabalí, porque recién lo acabo de denominar como plaga. Vale la pena decir que tiene camadas de 6 a 8 y hasta 12 cachorros, ¿no? Sí. Por lo tanto, los jabatos, si tienen una buena vida, rápidamente se convierten en plaga, ¿verdad? Exacto, sí. Y usted decía recién, no se los puede cazar de noche, porque yo leí unas advertencias que las compañías de producción nos habían acercado del diario El País y se hablaba justamente de la caza de jabalí nocturna. Usted me dijo, eso no es posible. En realidad, en el decreto que regula la actividad de caza, que es el decreto 164 del año 96, hay provisiones generales que aplican a todos los actos de caza, ya sea caza deportiva o la caza de las especies de libre caza. Hago esa distinción porque la caza deportiva requiere permiso y las especies que son de libre caza no requieren ningún tipo de permiso previo. Y bueno, y una de las restricciones es que no se puede cazar en la noche, justamente para evitar accidentes. Eso en ninguna época del año y en ninguna época del año. Claro, y en ningún tipo de... Para evitar accidentes con los cazadores, claro. Exactamente, para evitar accidentes. Otra de las restricciones, por ejemplo, es que no se puede cazar a una distancia menor a 3 kilómetros de centros poblados, también para evitar accidentes, o después las rurales tampoco. No se puede cazar desde los vehículos o sobre los caminos. Esas son restricciones generales que aplican tanto a la caza permitida, obviamente, como a la no permitida. Uno supone que los cazadores conocen todas estas restricciones y que de repente alguno decide igual violarla, pero esto es lo que está vigente desde hace ya más de... Sí, desde el año 96. Igual nos ha pasado justo en esta época, estamos con una serie de talleres, junto con compañeros del Ministerio de Ganadería, de Sanidad Animal. Estamos haciendo talleres en todos los departamentos del país, más que nada convocando a los cazadores de jabalí. Y bueno, le estamos justamente haciendo unas charlas sobre lo que es toda la normativa de caza para que se actualicen o para que la tengan más presente, porque no todos la conocían. La caza de jabalí, yo nunca he cazado nada más que algún refrío. Es complicada por el porte, la fuerza, la manera como se defiende el animal. Se hace con perros, que además a veces la pasan muy mal. Es una cosa bastante complicada y cruenta, ¿no? Sí. O puede llegar a serlo, no sé si siempre. Sí. Ahora, bueno, nosotros nos hemos acercado más a lo que es la práctica de caza de jabalí, porque a raíz del episodio, deben recordar ustedes, que pasó con los pecaríes, cuando fueron reintroducidos, se formó una asociación de cazadores de jabalí, justamente que promueven una cacería responsable. Y es con ellos con los que estamos trabajando ahora en los talleres. Y sí, tenemos varios intercambios, y para ellos el cazar con perros es básicamente fundamental. Los cuidan mucho y también ahora están bajo las regulaciones de la cotriba, lo que tienen que ver con, bueno... Los perros de caza. Claro, con el chipeado. Claro. Y eso, exactamente. Y eso se está haciendo, es decir, lo que tienen las jaburías para caza también están chipeando los perros, sí. Sí, sí. Vamos a hablar de especies con problemas, con dificultades. Usted mencionó recién esa suelta de pecaríes, que se habían tratado de preservar en un espacio cerrado, bueno, o vallado, y que en definitiva, bueno, cuando llegaron a ser de un número importante, se soltaron. Son autóctonos. Son autóctonos, pasa que estaban extintos. Ahí está. Hacia ya muchos años. Ahí está. Entonces, son los verdaderos dueños en el mundo de los porcinos, por decirlo así. Los chanchos silvestres. Los chanchos silvestres son los verdaderos chanchos silvestres orientales, el pecarí. ¿Dónde hay en este momento? Bueno, no sé si decirlo. Ah, porque justamente... No, no, no digan nada. Claro, queremos evitar este... Perfecto. Pero... Pero hay, hay polas. No, o sea, podemos dar la buena noticia que del grupo que se liberó, nosotros venimos haciendo un monitoreo y todavía quedan animales. Estamos esperando ver si se logran reproducir en el medio silvestre, que eso sería, bueno, este gran indicador de que la reintroducción tuvo éxito. Todavía no se ha llegado a esa etapa, digamos. Todavía no hemos encontrado cachorros o juveniles, pero sí, los seguimos viendo en el entorno en el que fueron liberados. ¿Están chipiados? No, no están chipiados, pero nosotros pusimos, en realidad, la empresa con la que hicimos la liberación, que fue Montes del Plata, puso una serie de cámaras trampa, que son las que registran la fotografía con el movimiento y a través de, bueno, de un set importante de cámaras, los vamos encontrando. ¿Y cuánto hace que fueron liberados? Fueron liberados en junio del año pasado, o sea, que estamos próximos a cumplir un año. Y ya tendrían que estar interesándose. O al menos apareándose. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, bueno, vamos a ver este... Capaz que antes de fin de año tenemos alguna novedad. Ay, me pecaría. Bueno, contra el chancho jabalí, nada, ningún cuidado, son plaga nacional. Es lo mismo el jabalí que el chancho jabalí. Pregunta de Guzmán Troncayo que dice que tenemos siempre esa discusión con amigos y nosotros decimos no es lo mismo. Claro, creo que el chancho jabalí se refiere a la cruza del jabalí con chanchos justamente domésticos, que las hay. Que se da. Se da. Sí, se da. Pero yo creo que se le dice chancho jabalí. A toda la turista. Y hay animales puros también. Hay jabalíes cruzados entre jabalíes. Sí, claro. O sea que sí hay un animal de mayor porte y mayor, no sé si llamarle condición de montaraz, más salvaje, que es el que es padre y madre jabalí. Y hay otro que se cruza con animales domésticos. Sí, no estoy ahí segura como para decirle que tanta diferencia puede ver en el tamaño. Pero sí que existen cruces entre el silvestre y el hombre. ¿Y está presente en todo el territorio nacional? En todo el territorio. Justamente también ahora el Ministerio de Ganadería, junto con el consenso que se hace a los productores, están incluyendo una pregunta que justamente si vio jabalí en su predio. Y los datos que están teniendo es que sí, que tiene presencia abundante en todo el territorio. ¿Y si las sacamos de allí y las llevamos al mundo de los ciervos o los hérvidos? Lo que estábamos hablando hace un ratito era que nosotros tenemos dos especies de ciervos nativos, que son el venado campo y el guasubirá. De venado campo solamente nos quedan dos poblaciones. Y bueno, el guasubirá es más común encontrarlo. ¿Son numerosas esas poblaciones? No, no son numerosas. ¿Y si se están reproduciendo? Bueno, hace ya bastante tiempo que están sobreviviendo, por lo cual es de pensar que sí. Pero bueno, no hay datos... ¿Llevan más tiempo liberados o re... No, en realidad, claro, nunca hubo necesidad... Ah, nunca dejó de estar. Nunca dejó de estar, pero de estar en todo el territorio pasaron a estar nada más en dos departamentos y en sitios muy concretos y que justamente se conservan porque los dueños de los campos resolvieron, claro, conservarlos. Claro, y toman otros cuidados para mantenerlos. Pero quizás tengan un cachorro por año, o sea, el ritmo de reproducción debe ser mucho más... Muy lento. Más lento. Y bueno, después tenemos la estación de cría de pan de azúcar, que también la mencionábamos, que justamente trabaja en la reproducción de esta especie. ¿Y qué nos dejó don Agro de Anchorena? Bueno, y tenemos el ciervo Axis, que nos trajo Anchorena también, que también, aún no es declarado plaga, pero es una especie que se ha expandido por todo el territorio y en grupos muy abundantes. ¿Hay fuera de Anchorena? Sí, claro, están distribuidos por todo el país. ¡Qué bicho más lindo! Es muy lindo. ¿Qué sabes? Muy lindo, ¿no? Muy lindo. Es el típico Bambi que nos trajo Disney con las pintitas blancas. ¿Qué se le ocurre matar un Bambi? Pero a nosotros nos gustaría preservar los nativos. Claro. ¿Y ellos son predominantes frente al nativo? Sí. Por lo menos son los seguimientos que hay con cámaras trampa también, que hay en áreas protegidas y también hay muchos predios privados que ponen cámaras. Se ven mucho más ciervo Axis que venados nativos. ¿Y es posible que se crucen con el nativo? No, no hay registro hasta ahora de cruzamiento. Sí, lo del jabalí, no del ciervo Axis. Exacto. Bien, es un animal que debe dar bastante carne, ¿no? Un animal adulto, animales de porte. Bueno, y el ciervo la caza está permitida, pero con permiso. O sea, se puede cazar durante todo el año sacando un permiso de caza. Solo el Axis. Solo el Axis, sí, sí. Es la única especie de ciervo que está permitido cazar. Exacto, sí. Pero no es de libre casa, es con permiso, por lo menos por ahora. Bueno, pues ahí hay un tema de sobrepoblación también. Sí. Marcela Alonso dice, ¿están enterados que en el Prado hay invasión de comadrejas? A la flauta. No nos habían llamado del Prado, pero sí de otros lugares, de Ciudad Vieja, de Positos. Nos han llamado ya el año pasado y este año por este... Ay, Marcela. La comadreja, sí. Qué bicho más inteligente la comadreja. La comadreja. Son lindos también. Lo terrible... Debe estar jineteando comadreja también. Totalmente. Lo terrible es que no es fácil destacarte la de vecina, ¿no? Es una vecina indiscreta, que se queda con tu fruta. Todavía, a decir verdad, no hemos estudiado mucho la situación. Sí, hemos colaborado junto con algunas ONG que nos ayudan, nos llaman y nosotros las vamos a buscar para liberarlas en sitios más alejados de la ciudad. La comadreja no es una especie protegida. Sí, sí, protegida. ¿Sí? Está dentro de... Uy, ¿y esa tal cantidad no haría repensar ese tema? Bueno, por eso decía que no hemos estudiado la situación, pero creo que amerita porque ya hemos tenido varias llamadas y ahora con este comentario... Son lindos tradicionales, pero ahora están ganando lugar en la ciudad. Sí. Es un bichito muy interesante para estudiar. El otro día vi en Facebook a alguien que la defendía y decía que no transmiten enfermedades, que eso es un mito. Y además este ahuyentan otros rodedores más chicos, ¿no? Que son las que comen los ratones y otras pequeñas plagas domésticas, que habría que tener un mejor vínculo. Pero de cualquier manera hay mucha gente que no las puede ver porque dicen que tienen cola de rata, que son un gato con cola de rata. Es un bicho impresionante. Es un bicho impresionante. Además tiene su carácter, ¿eh? Sí, claro. Absolutamente tiene personalidad. Sí, sí, sí. A mí me parece que es un bichito que si uno se dedica a estudiarlo, mejora su vínculo con él. Ah, puede ser. Porque tiene manitos, por ejemplo. Y tiene marsupia. Claro, claro. O sea, es un bichito que guarda a su cachorro protegido en esa bolsita de su panza, de donde sale. Pero bueno, claro, es cierto. No es una ardilla, ¿no? Nadie lo confundirá con una ardilla. No, yo he visto dos tipos de reacciones. Hay gente que colisiona bichos tan raros que bien podría... Pero bueno, es bien interesante entonces lo que dice Marcela, que es una invasión. Y que además, si es una invasión, enfrenta a un gato, ¿eh? Es un animal bravo que si tiene que defender su camada, se puede volver bastante agresivo. ¿Le dejamos los deberes? Sí, sí, queda anotado para... Andrea Soto dice, ¿a qué teléfono se puede llamar cuando vemos que están cazando cardenales? Bien, se puede llamar al 2-917-0710. ¿2-917-0710? Sí. Y dentro de ahí el interno, 8056. Bueno, volvemos con ese número luego de una breve pausa. Y con nuestra invitada, la jefa del Departamento de Control de Especies y Bioseguridad de la Dinama, la licenciada Ana Laura Melo. No, no, se le va la bioseguridad al demonio si nos ganan las comadrejas. Sí, no, hay que... No, oye, la verdad que hemos tenido varios... Estamos en la parte baja de la ciudad de Quebec. Nos vamos a encontrar con Lorena Magallarini. ¿Sos tú, Lorena? ¿Cómo estás? Me encantaba tener uruguayos por acá. Vengo a encontrarme aquí con Sandra Rodríguez. Sandra y Gustavo. Llegaron. Gustavo, venimos a buscar a Rodrigo Indarte. ¿Uruguay? ¿Aló? ¿Qué mierda? ¿Cómo andas? ¿Qué mierda? Pantanel frío, ¿no? Bueno, a mí me gusta el frío. Ah, claro, es el acaso. Acá dicen que hay que aprivoiser, amaestrar. Y una de las mejores maneras de amaestrar es haciendo deportes. Invierno. Sandra, ¿qué temperatura hay acá ahora? 30 grados. Es el primer parque del mundo cerrado, sin ventana. Y he encontrado acá, he encontrado la felicidad que inconscientemente soñaba. Sí, soy feliz. Me faltan cosas, pero soy feliz.